Música Queridas amigas, espero que se encuentren muy bien Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de algo muy especial Les voy a hablar de este producto que para mí es el producto estrella de doTERRA Y estoy hablando del paquete de vitalidad Es el Life Long Vitality Pack Este paquete de suplementos es muy potente Difícilmente van a encontrar en el mercado algo tan bueno Que tenga prácticamente todo lo que nuestro organismo necesita Para tener lo que necesitamos Energía para mejorar el metabolismo Dormir bien Que funcione nuestro organismo de manera general Me refiero a las personas que tienen dolor de huesos A las personas que les duelen las coyunturas A las personas que tienen problemas para dormir Ayuda a nivel cerebral En fin Les voy a hablar un poquito más a detalle De lo que contiene este paquete de vitalidad Nada de este suplemento alimenticio contiene algo fabricado en un laboratorio Todas las sustancias químicas que contiene son extraídas directamente de las plantas Los procesos que tiene doTERRA para certificar la pureza de todos sus aceites y de todos sus productos son exhaustivas No hay otra compañía que pague tanto e invierta tanto en verificar la pureza Y en asegurarse de que no tenga nada de componentes hechos en un laboratorio Primero quiero comentarles que yo compré esta versión Que me gusta mucho Y les voy a decir por qué Porque viene en bolsitas Entonces es muy fácil Porque solamente tienes que tomar una en la mañana, una en la noche Y no hay problema de que tengas que estar abriendo los frascos Porque en la otra versión vienen tres frasquitos Otra ventaja que tiene comprar esta versión Es que cuando en una LRP pones tu Long Vitality Pack en sobres Que cuesta como unos 7 dólares más En comparación con los frascos Te deja agarrar tres suplementos que te salen a casi mitad de precio Puedes comprar por ejemplo el Deep Blue Que su precio es de 60 dólares y te salen 20 El Terrazyme que son las enzimas Que su precio es de 40 y te salen 20 O puedes comprar inclusive ya sea el Microplex El X Omega o el Alpha CRS Plus Por 20 dólares cada frasco Entonces realmente por pagar 8 dólares te puedes ahorrar hasta 60 Esta es la manera en que a mí me gusta comprarlo Dura un mes Y este es un producto de doTERRA Que tiene garantía de satisfacción Si después de un mes tú no sientes un cambio En doTERRA te regresan el dinero Muy bien Ahora les quiero platicar ya de manera más específica Que contiene cada uno de los suplementos Tenemos el Microplex BMZ Que son las vitaminas minerales Incluyendo vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina B12, vitamina B6 Ahora, ¿para qué nos sirven? Nos ayudan para mejorar los huesos, las articulaciones Utiliza un proceso especial para combinar minerales Como el calcio, el hierro y magnesio Con aminoácidos para formar complejos Esto permite que el cuerpo identifique y procese y asimile los minerales Como si estuviéramos consumiendo un alimento Esto también ayuda a que el hierro se absorba hasta 4 veces mejor Que con cualquier otro tipo de suplemento ¿Saben qué hace realmente especial nuestros suplementos? Es que estos contienen aceites esenciales Nosotros sabemos que los aceites esenciales son potentes Porque son 100% naturales extraídos de las plantas Y sabemos que doTERRA está comprometido con la pureza de nuestros aceites esenciales Por lo tanto son de grado terapéutico Nos ayuda a la salud ósea Con el calcio, el magnesio, el zinc y la vitamina D Nos ayuda a combatir los radicales libres Con las vitaminas antioxidantes A, C y E Nos ayuda a apoyar una digestión saludable Y la función inmune Este suplemento proporciona a todo el cuerpo vitalidad y bienestar Además ayuda a que podamos absorber Los beneficios de otros alimentos que consumimos el día a día Ahora voy a platicarles de los ácidos ex-omega Realmente hoy en día es casi imposible Que las personas podamos consumir en nuestra alimentación diaria La cantidad de grasas buenas que necesitan Lo que es el omega 3 Actualmente nuestra dieta es abundante en omega 6 Pero lo que nosotros queremos es buscar un equilibrio Por lo tanto es de suma importancia Que nosotros consumamos un suplemento potente Que nos dé el omega 3 Entonces vamos a platicar un poquito más De que tienen los omega 3 de doTERRA Los aceites marinos ultrapuros que contiene X e omega Son desarrollados molecularmente y microfiltrados Para eliminar las impurezas También ofrece una fuente única de aceites terrestres Derivados de semillas de equium, plantagenium Este componente proporciona un ácido graso omega 6 Que es muy beneficioso Tanto para las articulaciones, los pulmones Y nuestro sistema nervioso central Más allá de contener todos los ácidos grasos Omega 3 y omega 6 Nuestro X e omega tiene Axtansantina Este poderoso antioxidante que se encuentra en las algas Sirve para proteger los delicados lípidos que hay en el cerebro Al viajar por todo el sistema circulatorio Y nos ayuda a luchar contra los oxidantes causados por los radicales libres Esta Axtansantina También proporciona poderosos beneficios antioxidantes circulatorios Apoya la salud ocular O sea, a los ojos Mejora nuestra fuerza La resistencia muscular Y ayuda a nuestro hígado Y a nuestro sistema digestivo Apoya la salud de la piel Promueve nuestra función inmune Junto con la vitamina E Y todos esos antioxidantes proporcionan beneficios para todo nuestro cuerpo Y ni hablar de la vitamina D que contiene Que es un componente súper importante Para muchas funciones de nuestro organismo Y la tenemos gratis con la luz del sol Pero también la tenemos en nuestros suplementos De X y Omega Y por último Lo que me encanta Y que realmente hace especial a nuestros suplementos Es que también tiene nuestros aceites esenciales El X y Omega contiene una mezcla patentada de aceites esenciales De grado terapéutico Que incluye el clavo El incienso El tomillo El comino La naranja silvestre La menta El jengibre La manzanilla alemana Es único Ya que los aceites de tomillo Y estas mezclas son antioxidantes potentes No hay otros suplementos que se puedan comprar En los de doTERRA Ahora vámonos al Alfa CRS Nuestro Alfa CRS Nos ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento de nuestras células Trabaja directamente en una enzima especial que se llama quinaza proteica Que en nuestro organismo es la que ayuda a que el proceso celular se lleve de manera satisfactoria Nuestra salud celular se daña debido a los radicales libres Los cuales encontramos en todo el ambiente Y es que es imposible que logremos ser impactados por las situaciones del clima La contaminación Los alimentos malos que consumimos Entonces es de gran ayuda Ya que nuestro Alfa CRS Contiene poderosos antioxidantes Uno de los ingredientes poderosos que contiene nuestro Alfa CRS Son la baicalina Que es una raíz que se encuentra en China Y apoya a la respuesta inflamatoria También tiene una fuerte actividad antioxidante Nos ayuda con la movilidad de nuestras articulaciones También con perfiles lípidos saludables Además de proteger las células contra el estrés oxidativo Que es causada por los radicales libres Hoy en día es muy desafortunado escuchar la inflamación crónica Esto nos ayuda Las semillas de uva Que son ricas en polifenoles antioxidantes También tiene la poderosa cúrcuma Que es una hierba que tiene compuestos naturales Y ya hay amplia investigación sobre los beneficios Que tiene la cúrcuma También es un poderoso antioxidante Ayuda a la respuesta inflamatoria del cuerpo Y bueno, retrasa el envejecimiento También tenemos la selimarina Que es la hierba del cardo marino Que ayuda igual a una función saludable de nuestro hígado Es un poderoso antioxidante natural Nuestro suplemento también contiene una mezcla Para la energía celular Lo cual nos ayuda a tener más energía Y si nuestro cuerpo genera más energía Nuestro metabolismo funciona mejor Lo que significa que tenemos Que no nos levantamos cansados Que tenemos fuerza Para salir Cumplir con las labores del día a día Hacer ejercicio Nos ayuda a no tener la fatiga mental Para las personas que trabajan muchas horas En frente de una computadora Otro de los componentes magníficos Que tiene este Alfa CR Plus Es el COQ10 Hay amplias investigaciones Sobre cómo el COQ10 Apoya a una función cardiovascular saludable Ayuda a reducir la fatiga Y optimiza la producción de energía Por las mitocondrias de nuestro organismo Nos ayuda a nuestra salud cerebral Y esta influye en cómo te sientes En cómo piensas En cómo te comportas Por eso es tan importante Cuidar nuestro cerebro Y cuidar nuestro cuerpo Nuestro cerebro necesita Gran cantidad de oxígeno Aproximadamente el 20% De todo nuestro oxígeno Lo necesita nuestro cerebro ¿Cuáles son las mejores maneras De obtener el oxígeno? Respirando profundamente Pero sobre todo Tomando mucha agua Hay una fórmula para saber Qué cantidad de agua Tenemos que consumir cada uno El agua que necesitamos es Tu peso en libras Dividido entre 16 Te da el número de vasos En 8 onzas Y tu peso en kilos Dividido entre 7 Te da el número de vasos De 250 mililitros Entonces pues no lo olviden Chicas y chicos Vamos a tomar nuestros suplementos Yo también lo estoy empezando Espero en un mes Hacer un nuevo video Y platicarles cómo me fue Con mi Long Vitality Pack Eso sí Les quiero decir Que este es un producto Que puedes tomar Permanentemente Está totalmente natural Y la verdad es que Hoy en día es prácticamente imposible De que obtengamos Todos los nutrientes Vitaminas Minerales Omegas Los suplementos Para nuestro cerebro Es que es imposible Que lo obtengamos Solo de frutas y verduras La verdad es que nosotros En casa Invertimos Bastante dinero En comprar Los vegetales Y demás Y aún así No es suficiente Entonces Invertir en nuestra salud Hoy Nos va a ahorrar Mucho dinero El día de mañana Nunca es un gasto Invertir en la salud Es asegurarse De que vas a alargar La vida Y este es uno De esos productos Que necesitamos Consumir Todos Todos los días Si todavía No lo has pedido Te invito Que lo hagas Y platicamos Si tienes cualquier otra duda Mis datos Están como siempre Al final de este video Tengo mi correo electrónico Un link Para que me puedas Escribir directamente A mi Whatsapp Si ya conoces Los productos De Adoterra Muchas felicidades Somos afortunadas Si todavía No los conoces Y te interesa Adquirir Este poderoso Suplemento Puedes llamarme Puedes buscarme Por correo Y yo te explico Cómo adquirirlo También quiero Platicarles Que nosotras Hacemos clases Todas las semanas Para aprender No solamente De estos tipos De productos Magníficos Sino de todos Los aceites esenciales De Adoterra Las clases Son totalmente gratis Si ya perteneces A otro grupo No hay ningún problema Nosotros damos Todas las prácticas Totalmente en español Nuestros diamantes Están aquí En Estados Unidos Y nosotros Cada semana Nos estamos Informando Y aprendiendo Cada vez más Estamos certificados Y felices De poder compartir La salud Con todas las personas Que deseen Aprender más Al respecto Les doy Muchas gracias Por acompañarnos Espero que tengan Un bonito día Que Dios los bendiga Les mando un abrazo Un placer Como siempre Verlos No olviden Dejar su like Los quiero No olviden No olviden